¿Tú crees que podría ser Roberto Palazuelos, el caballo negro de las elecciones? Caballo negro y diamante negro. El diamante negro, ¿no? Deja de perlas. Bueno, pues es otro tema. Otro tema. Estamos checando acá cómo va la recopilación de firmas para los candidatos independientes, que la tienen muy difícil. Muy difícil, muy difícil. De hecho, son dos precandidatos a la gubernatura y dos a diputado. Y de los cuatro, solamente el chetumaleño el toro. Es el que ha alcanzado la mayoría de las firmas para poder hacer el registro. ¿La gente no está participando? ¿Qué crees? ¿La gente no participa? Quieren el cambio, quieren salir de los partidos políticos, pero no colaboran para que los candidatos independientes se registren. ¿Será eso, Vero? ¿O será que esos que quieren ser candidatos no están buscando las firmas? Pues... Piensan que les va a llevar las firmas. Por ejemplo, aquí, mira. Eric de Estrella, o sea, ni siquiera llega a mil a mil firmas. ¿Quiénes? ¿Cuántas tiene? 545. Un poco más de 10 días de recopilar firmas. Así es. Y Paco Ayala, pues, mil doscientas. O sea, y tienen que llegar a 19 mil quinientas sesenta y dos. O sea, están muy, muy, muy lejos de llegar. Pero muy fríos. O sea, y ya están a más de la mitad del camino. O sea, ya el quince días ya cierra el registro. El 10 de febrero se cierra el registro. A ver quiénes consiguieron las firmas para ser candidatos. Pero hasta el momento ni Erick es Daniel Estrella Matos. Que fíjate que él tiene experiencia porque en las pasadas elecciones él participó como candidato alcalde de Benito Juárez. Y ahí presumió que logró el triple o cuádruple de las firmas. Pero pues no se está demostrando porque aparentemente no es nada conocido por la ciudadanía. Pero fíjate, no tiene ni un millar. No, o sea, no llega ni a mil. Y necesita 19 mil quinientas sesenta y dos firmas para que logre su objetivo. No. Lo de verdad, pero... Yo digo que no. Además, tiene que salir a caminar, tiene que salir a que la gente lo conozca. ¿Has escuchado de él? Ni tantito. No, ¿verdad? No, no suena... En ningún lugar he escuchado de mis amigos que me digan, oye, vino. Para nada. O lo escuché o dijo, no, ¿verdad? Nada. No han sacado nada. Entonces, vaya camino que le espere a los dos personajes que quieren ser candidatos, pero están muy lejos del hogar de las firmas que necesitan. Muy, muy lejos. Uy, no creo. O sea, ya tienen menos de la mitad del tiempo y no llegan ni a la mitad de las firmas. También sería raro que de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, te pondría a pensar. Pues sí, ¿lo compraron o qué hicieron para...? ¿Qué hicieron? Ahora, por otro lado, están los candidatos a diputados que, como dicen, mira, este es el primer corte estadístico del avance del respaldo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes a las diputaciones del Congreso del Estado del proceso electoral 2021-2022. Aquí tenemos a Leon Humberto Hernández Ochoa que va por el distrito 2, que es Cancún, que necesita 1,977 firmas y solamente tiene 66. Manuel Salvador Pérez a la vez, él es el famoso toro chetumaleño, él necesita 1,036 firmas. Pero ya, ya está... Pero ya tiene 1,800 hasta menos, ya tiene asegurado su puesto en la candidatura. Ya se pasó. Ahora falta que validen realmente que sean reales porque igual ha pasado que supuestamente apoyan o tal propuesta y resulta que nunca supieron que apoyaron. Así es. Ya ves con lo que pasó ahorita con la revocación del mandato de AMLO han aparecido firmas que dicen pues yo nunca lo apoyé. ¿Cómo apareció mi credencial? ¿Cómo apareció? Y luego los muertos que votan. Dios, o sea, ¿cuándo? Pues hay que legitimar que sean verdaderamente esa cantidad de firmas y pues que les sigue echando ganas a ver si lo logran. porque pero, dices bien, estamos a 15 días de que se cierran las elecciones y este cuate León del distrito 2 que necesita 1,900, mira, tiene 66, o sea, consigue 6 firmas por día ni 100 tiene o sea, no llega ni a la centena y el caso de los candidatos diputados aún la tienen más complicada porque el que más tiene es Paco Ayala y tiene 1,200 firmas o sea, le faltan 18,000 firmas es una locura es una locura en tan poco tiempo exacto, le faltan este último corte si no más recuerdo fue el 21 el 21 de enero que se publicó el segundo es el segundo corte estadístico lo que significa del 21 al 10 que es cuando se cierran las inscripciones serían 19 días en 19 días tendría que conseguir poco más de 18,000 firmas y el otro cuate 19,000 firmas no, no, no pues pareciera que no vamos a tener candidatos independientes en esta elección a gobernador tendría que conseguir poco más de 1,200 firmas diarias pues vamos sin candidato independiente ¿será? solamente con los partidos ¿no crees en los milagros? no, la verdad no así es no creo pues a mí me decantó el chale de Contra Punto Noticia este es el camino de los candidatos a puestos de elección popular son candidatos independientes precandidatos perdón todavía falta que los avale que se registren pero aparte primero tiene que conseguir el respaldo ciudadano y por lo que estamos viendo la tienen complicada al menos el todo chetumaleño Manuel Salvador Pérez a la vez él ya tiene sus 1,800 firmas registradas y solamente necesitaba 1,036 él ya casi casi se han hecho que ya no iba a ser el candidato independiente en el distrito 14 que pertenece la zona de Chetumano como diputado de la cámara diputada amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias Sergio Masté Verónica Núñez síganos en todas nuestras plataformas para que se mantenga informado de lo que va aconteciendo día a día en estas elecciones 2022 si tienes alguna pregunta o alguna duda o quieres una sugerencia escríbanos con gusto le vamos a dar seguimiento nos vemos claro que sí hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.